Y amenazan a un trabajador que lideraba la protesta contra la empresa contratista Independent en Arauca. Las amenazas se le han hecho a través de llamadas telefónicas y seguimiento. Por la protesta hecha por parte de los trabajadores de la empresa contratista Independent, por la violación de la Convención Colectiva de Trabajo, algunos líderes han recibido algún tipo de amenazas en los últimos días. En estos últimos tres días se hizo una actividad contra la empresa Independent, donde se hizo un paro, donde participaron los trabajadores, todos los tres turnos de trabajadores. Este paro inició el día viernes y culminó el día domingo a las 10 de la noche. Esto mediante unas conversaciones que tuvimos en la empresa, en la cual se quedó en hacer una mesa de trabajo para mirar a ver cómo cuadrábamos el tema de los trabajadores despedidos que tenemos en este momento. Como ustedes ya bien lo saben, nosotros hemos denunciado con anterioridad el tema del acoso laboral que vienen padeciendo estos trabajadores y las continuas persecuciones de la empresa hacia sus trabajadores. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca, Luis Álvarez, manifestó que después de un programa televisivo en Arauca, iniciaron algunas amenazas. El día de ayer tuvimos un programa televisivo en el cual hicimos denuncias sobre esta misma temática. Y yo sorpresa que uno de los participantes de ese panel es amenazado mediante una llamada telefónica. Luego le tocan la puerta y también por intermedio del portón, sin ella abrir la puerta, también le gritan, le generan la amenaza. Pero también en la noche le han metido un documento, un papel, el cual pues alcanzó a mojarse y quedó completamente ilegible. Lo único que se ve es una cruz marcada en el papel. El resto es completamente ilegible. Infiere uno que también es parte de la amenaza. El líder sindical también denunció que otros trabajadores le vienen haciendo seguimiento en los últimos días. Otro de los compañeros que tenemos han sido objeto de seguimientos hasta la casa de personal, de dos personas en moto. Entonces, pues esto prende las alarmas porque pues primero salimos de una actividad, segundo hacemos una serie de denuncias y empiezan a aparecer esta serie de amenazas. He de recordarles que el compañero Javier Vargas, que ustedes también lo conocen, que es el presidente de Azotra de Izarauca y que también empezó a denunciar a las empresas contratistas en el tema de cómo los iban abandonando paulatinamente, cómo sistemáticamente las empresas contratistas empiezan a ir desconociendo estos derechos convencionales que tienen los trabajadores y cuando los trabajadores empezaron a organizarse y a generar discusiones y reclamos de esos derechos, entonces también este compañero es amenazado y al día de hoy lo tenemos en el exilio. Por el momento una sola persona es la que ha recibido las amenazas directamente y dos son las que le vienen haciendo seguimiento. En Ciercia Cierta tenemos una sola persona que podríamos decir que es contundente, los otros dos compañeros estamos hablando ya de seguimientos. El presidente de la Uso desconoce que el grupo al margen de la ley podría estar detrás de estas amenazas. Es muy difícil llegar uno, señalar, pero aquí hay muchas cuestiones casuísticas. Por el momento no se han hecho las denuncias ante las autoridades competentes porque al parecer no existen suficientes pruebas.